integrantes del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense se manifestaron precisamente desde temprano en el exterior de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas allá en el fraccionamiento crucero para exigir cobros justos por el consumo precisamente de energía. Hay que decir que una gran parte de este servicio ellos lo utilizan para extraer el agua de los pozos. A través de un comunicado indicaron que su manifestación era pacífica, dispuestos a dialogar y también a tener negociación debido a que el país no está para generar más conflictos y agregar esta problemática que enfrenta nuestra nación es muy delicada. Sin embargo, lo que está sucediendo y lo que está en juego, así lo dijeron, es nuestro sustento. La forma en que mantenemos a nuestras familias, nuestro patrimonio, lo vamos a defender a toda costa, así lo mencionan a través de este comunicado de prensa. También dijeron los productores que están solicitando una mesa de negociación pública donde estén los representantes de los medios de comunicación y que también se elabore una minuta para ser firmada y que quede como un acuerdo latente de lo que ahí se platicó. También piden la presencia de un representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, un representante del gobierno del Estado y también pues están pidiendo pues la participación de la gente de la Comisión Federal de Electricidad. Cabe hacer mención que en el exterior de estas oficinas llegaron los campesinos a bordo de sus tractores, de camionetas y otras unidades de motor para expresar su conformidad. Inconformidad también ahí instalaron una manta en la puerta de estas oficinas donde pues hacen el señalamiento de uno de sus compañeros que pues ha sido precisamente pues mal atendido por la Comisión Federal de Electricidad. Así es que una manifestación, una manifestación más de este grupo porque hay que decirlo que regularmente están en movimiento pues esto, esta agrupación de mejoramiento del agro guanajuatense, no solamente en silaos, sino a nivel federal. Y bueno, pues estas son las expresiones que ellos hacen para que no se esté cobrando de más en los recibos por la energía que ellos utilizan en sus actividades allá en los ejidos, en las comunidades rurales. Ojalá y que los escuchen y que se atienda esta problemática de el sector campesino.